¿Qué novedades con Edarlene Reyes? Ayer hablaba o escuchaba en todo caso de la posibilidad que ante el arreglo que tenía con Blooming por la llegada de Julio Herrera y la cesión de un jugador, por la sobra de un extranjero más, había la chance de que el dominicano pueda pasar a la Academia Cruceña. ¿Qué tanto se puede especular de esto o llega a ser tan solo un rumor? De momento llega a ser especulación, Carla, porque la dirigencia del referee no ha necesitado nada más que lo quieren tomar en cuenta, pero el movimiento que hubo por el tema de su no salida al fútbol del exterior obviamente complicaba ciertas cosas para que pueda estar en el equipo titular e iban a hacer la evaluación en estos ambiciosos para ver si se quedaba o no. Algo que llama la atención, por lo menos para nosotros, no lo hemos visto desde el momento, a Mark Ennobar, sus redes sociales ha estado posteando imágenes junto a su familia, entonces habrá que ver también cuál va a ser la evaluación que vaya a tener la dirigencia respecto a eso. Podemos estar equivocados, pero por lo menos dentro de lo que hemos visto no lo hemos visto a Mark formando parte de la delegación y en el caso de Darlene se va a negociar, se va a evaluar, todavía no se ha tomado la decisión final. DIGO SPORTS DIGO SPORTS DIGO SPORTS DIGO SPORTS DIGO SPORTS